Venimos a expresarle al país desde esta honorable tribuna las razones por las cuales no acompañamos el informe de la comisión. Dicho informe no recoge el espíritu y propósito de investigar de manera clara y transparente de cara al sol la situación actual de monómeros. Ese informe no plasma en su contenido el trabajo realizado por la comisión. Dicho informe no emite valoración, juicio y evaluación sobre el desempeño en el ejercicio de las funciones de la Junta Directiva de Monómeros. No hace valoraciones sobre temas de mucha importancia como por ejemplo el contrato con la empresa León Street donde le otorgaron el 60% de la utilidad y el monopolio de la comercialización de materia prima y de productos derivados. Es importante destacar que además de ser un contrato malhechor es un contrato que generó costos administrativos que lesionan el patrimonio público venezolano en esa empresa. La trama de corrupción que se evidencia con la empresa Insumo del Pacífico con quien tenía relación directa al ingeniero Guillermo Rodríguez La Prea, actual gerente de Monómeros, que fungió como representante de Insumos del Pacífico en el año 2020 con gestiones demostradas ante Monómeros. Luego en su condición de gerente de Monómeros firmó acuerdos que son similares a lo que él había propuesto. Un gravísimo conflicto de intereses, inmoral conflicto de intereses. Esta situación nos obliga a ratificar lo que en la Comisión de Contraloría se planteó y se votó por unanimidad de todas las fracciones políticas de reestructurar a la empresa Monómeros que hoy se pretende negar. No conocemos las razones por las que todavía sigue escondido el acuerdo que la Junta Directiva estableció con el Grupo Dabón. El informe distorsiona de manera dolosa las actuaciones de la Superintendencia de Sociedades que es la institucionalidad colombiana cuando temerariamente afirma que el informe se hizo sobre la base de documentos falsos, la supervisión de supersociedades. El informe además es el contenido de lo expuesto por el bufete de abogados de LA Paper de Colombia, que es el bufete contratado por la Junta Directiva Investigada. En síntesis, hay gravísimas cosas en esa empresa. El informe tampoco hace una valoración precisa de la importancia de la implementación del sistema de autogestión de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. El informe no recoge claramente la presunta conspiración de la empresa Nitro. El informe no recoge los graves problemas de gobernanza corporativa en el seno de monómeros. El informe niega la imperiosa necesidad de reestructurar la Junta Directiva, de realizar una auditoría externa calificada y confiable de además sustituir esa Junta Directiva a través de un concurso de credenciales. Por esas razones, le decimos al país, ese informe es un engaño y una burla contra la Nación.